Cuando aparece algún caso en un contexto de flexibilización, es esperable que aparezcan algunos casos más. Afortunadamente, la mayoría han sido contactos estrechos entre sí, por lo tanto, todavía no podemos decir que haya una circulación comunitaria importante. Si bien en unos pocos casos no se pudo establecer el nexo epidemiológico, o sea, no se pudo establecer la trazabilidad de los contagios, eso puede tener que ver con limitaciones que a veces tiene la búsqueda epidemiológica. Por lo tanto, podemos o todavía no podemos afirmar que haya circulación comunitaria, que es lo importante. Si el número de casos aumentara sostenidamente en los próximos días y no le pudiéramos determinar el nexo de contagios a algunos casos, allí sí podríamos hablar de una circulación comunitaria y eso cambia completamente el panorama para la provincia. Las medidas ya han sido repetidas muchas veces y creo yo que todos las conocemos. La higiene de manos, el distanciamiento social, el uso del barbijo, el buen uso del barbijo, una cosa muy importante que tiene que cubrir la nariz y la boca. Todos los países que están saliendo de la cuarentena estricta, fundamentalmente los países europeos, están aplicando medidas de control a aquellas actividades que van flexibilizando y de testeos, porque es muy importante que los casos se detecten rápidamente y se aíslen. O sea, nosotros tenemos que estar muy atentos a eso y no mezquinar, por decir de alguna forma, los testeos. Si hay algún caso sospechoso, inmediatamente tiene que ser hisopado, detectado y aislado. Si eventualmente se produjera un cierto número de casos, como decía recién, y se observa un crecimiento sostenido y se observa que la duplicación de casos se produce en un determinado número de días, uno tiene que tomar medidas más restrictivas, que serán restricciones parciales o restricciones totales de acuerdo a la situación. Gracias.